Bueno, buenas tardes, monje. Bueno, dentro de todo, una desgracia con suerte, ¿no? Sí, sí, por suerte, sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos puede relatar? Venía, venía, venía manejando y me sonó el teléfono por meter la mano al bolsillo, se me desestabilizó y bueno, te ves como quedó el auto. ¿A cuántos, a cuántos kilómetros venía? 800, 85 le venía. ¿Usted es oriundo de dónde? Soy de acá, de San Carlos. De San Carlos. ¿Venía acompañado? No, no, solo, solo venía, no me venía solo. ¿No sufrió ningún tipo de lesiones? Ningún tipo de lesiones, por suerte. ¿Rápidamente pudo salir del auto? Sí, 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 al instante nomás que pasó salí, pude salir. ¿Volcó usted con el auto? Sí, sí, volgué. Porque ahora está dado vuelta, ¿no? Que recién vinieron los bomberos y... Sí. ¿No se produjo ningún tipo de lesión en usted? No, no, ninguna suerte, ninguna. ¿Algo más que quiera agregar, monje? No, no, nada, nada. Bueno, muchas gracias. Nada. Adiós.